¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Frente que la tira para Garnacho. Acá la baja el del Manchester United. Viene Garnacho. Va para Souley. La metió Bárbaro para Garnacho. ¡Viene Alejandro! ¡Va Garnacho! ¡Gol! ¡Aquí da Lucio! ¡Sacó al medio para que le pegue Bruno! ¡Bruno afuera! ¡Gol! 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 ¡Luchó! ¡Luchó! ¡Fred! ¡Garnacho! ¡Garnacho! ¡Palo! ¡Y afuera! ¡Qué bien la hizo el pibe! ¡Garnacho! ¡Garnacho! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Asistencia de Cristiano! ¡Golazo de Alejandro García! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Alejandro Garnacho! ¡Terrible! ¡Golazo! ¡Qué bárbaro este pibe! ¡Garnacho! ¡Está para el gol! ¡Garnacho! ¡Está para el gol! ¡Garnacho! 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 ¡Nada! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sacará Méliès el salón! ¡Qué lindo! ¡Charos quiere tocar! ¡Bruno! ¡Qué pelota metió para Garnacho! ¡Garnacho! 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 ¡Casi gol! ¡Casi gol! ¡Casi gol! ¡Uh! ¡Increíble! Errores propios del defensa Claro, no tener red de contención atrás Queda muy expuesto El pícaro Alejandro Garnacho Jugó por bajo En el segundo tiempo Regala la pelota el peor Se viene Garnacho Aquí lo liquida Bruno ¡Gooooool! ¡Gooooool! La mete Casemiro Arranca Garnacho El pibes un desenfrenado Pelota larga para que llegue ¡Gooooool! McTominay ¡Gooooool! El pibes un monstruo El pibes un desenfrenado ¡Gol! 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 ¡Esta es buena, se viene Alejandro, se viene Garnaccio! ¡Oh! ¡Balo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Alejandro Garnaccio! Volvió Garnaccio en su primer partido tras la lesión y ahora, sí, United le gana al Warhamton 2 a 0 ¡Gol! 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 ¡Garnacho! ¡Amarilla para Sergio Busquets! ¡Taje de Sergio Busquets! ¡Y amonestación para... Más allá, imposible. Como si no existieran mapas en el mundo. Una zona inexplorada. ¡Garnacho, Garnacho, Garnacho! ¡Cristiano! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Garnacho en contra! ¡Renán Guedes, el brasileño que lo marca! ¡Caño, caño, caño! ¡Caño de Garnacho contra Guedes! Bruno encontró el espacio afuera para Garnacho. Es mano a mano y Patia. ¡Aquí está Garnacho! ¡Garnacho tiró el centro Marcial! ¡Buenísimo, Alan! ¡Buenísimo! Gracias por ver el video.